A los pies de los Alpes franceses, en una pequeña localidad de Grenoble, un día de verano de 1769, nació una pequeña niña. Muy contentos estaban su papá, Pedro, que era abogado, y su mamá Rosa, junto a sus hermanas, Amelia, Carlota y Melania, quienes la rodearon de mucho amor. Fue bautizada con el nombre de Rosa Filipina, en honor a dos santos de la iglesia. Desde niña, se preocupó mucho por los demás. Cuando tenía nueve años, dejó de lado los juguetes y atiende a una de sus hermanas que estaba muy enferma. Los pobres conmovían su corazón, y cuando sus padres le daban dinero para comprarse algo que le gustara, ella decía, lo que más me gusta es hacer el bien. A los doce años, hizo su primera comunión. Escuchó la voz del corazón de Jesús, que la invitaba a compartir su vida con otros por amor, y sintió la necesidad de entregarse totalmente a Dios. Desde entonces, ella supo que quería dedicarse a la vida religiosa, y no dejó de pedir un solo día al Señor que la iluminase para cumplir fielmente su voluntad. También le rezaba a la Virgen por su vocación. A los diecisiete años, pidió permiso a su papá para ingresar al convento, y él se opuso rotundamente. Pero poco tiempo después, con la ayuda de su tía, se fue a vivir al monasterio de Santa María de lo Alto. Un año y medio más tarde, al estallar la Revolución Francesa, el convento de Santa María fue cerrado. Rosa Filipina volvió a casa de sus padres, sin haber tomado los votos como religiosa. Formar su corazón para Jesús siguió siendo lo más importante para ella. Filipina estaba atenta a las necesidades de los más pobres. Ella salió al encuentro de los niños que se encontraban solos y desprotegidos, para enseñarles sobre el amor de Dios. Terminada la Revolución, Filipina trató de reabrir el antiguo convento. Lo hizo con todas sus energías, pero no lo logró por falta de religiosas jóvenes que apoyaran su misión. Un día, el padre Ribet le habló de una comunidad de religiosas que se había formado hace poco, y cuyo fin principal era propagar por todo el universo el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Filipina contactó a la madre fundadora de esa comunidad de religiosas, Magdalena Sofía Barat, quien aceptó mudarse donde ellas junto a las demás hermanas del Sagrado Corazón. Cuando se encontraron las dos, Filipina se echó a los pies de Magdalena Sofía y le dijo, ¡Qué hermosos son en la montaña los pies de aquellos que nos traen el Evangelio de la Paz! Luego de un corto periodo de preparación como novicia, Rosa Filipina Dutens, a los 26 años, pronunció su decisión de permanecer unida al corazón de Jesús siendo religiosa. Dos años más tarde, Filipina le escribe a Magdalena Sofía, ¡Dispuesta estoy para partir sin demor en misión! ¡Aunque tuviese que ir a pie hasta el fin del mundo lo haría! ¡Espera! Es la palabra de Magdalena Sofía que la acompañó por mucho tiempo. ¡Espera! 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 Pasaron 10 años y Monseñor Dubord, obispo de Nueva Orleans en Estados Unidos, visitó a Magdalena Sofía en Francia y le pidió que autorizara a algunas religiosas para participar en las misiones en Norteamérica. La Madre Barat, ante los ruegos e insistencia de Filipina, aceptó esta misión evangelizadora. Magdalena Sofía nombró a Filipina Dutens superiora de la nueva comunidad que saldría hacia América, junto con otras dos religiosas que compartían el mismo sueño de llevar el amor de Dios a tierras más lejanas. Siendo el día de jueves de Semana Santa, Filipina se embarcó a bordo del barco llamado Rebeca, dejando atrás mucho cariño recibido y entregado. Tenía 48 años y cumplía su sueño de niña de ir a América a llevar la Palabra de Dios. Tras más de dos meses de navegación, el día de la fiesta del Sagrado Corazón, las tres religiosas llegaron a América. Y en pocos meses fundaron en St. Charles, Missouri, la primera casa del Sagrado Corazón del continente. Los primeros diez años de labor apostólica abrieron surcos y echaron las primeras semillas. Se fundaron seis casas del Sagrado Corazón con 74 religiosas y 350 niñas. Pero en lo profundo de su vocación, el sueño de Filipina no era solo ir a América, sino que misionar a los indígenas. Filipina decía, El 9 de julio de 1841 llegó por fin a la tierra de los indígenas. Toda la tribu estaba de fiesta y danzaron para recibir a estas mujeres de gran espíritu. Una comisión de indios les salió al encuentro. El lugar se llamaba Sugar Creek y al principio las religiosas durmieron en la choza que les cedió uno de los indios del lugar. Filipina se pasaba horas y horas ante el sagrario encallada adoración. Parecía que ni se movía. Para comprobarlo, una noche los indios echaron unos papelitos sobre su ropa para ver si se caían cuando ella se moviera. Pero al verlos en el mismo sitio a la mañana siguiente, se dieron cuenta de que Filipina se había pasado en oración la noche entera, por lo que la llamaron la mujer que siempre reza. El 18 de noviembre de 1852, Filipina murió a la edad de 83 años. Fue beatificada por el Papa Pío XII casi 100 años después y fue nombrada santa por el Papa Juan Pablo II en 1988. Oración a Rosa Filipina Mujer que siempre rezas, pide a Jesús para nosotras un corazón fuerte como el tuyo, que no se rinda ante las dificultades. Un corazón generoso ante la vida, que vea en el trabajo no una carga, sino una misión que Dios nos confía. Un corazón abierto para con todos, especialmente dedicado a los pequeños y necesitados. un corazón ardiente, siempre dispuesto a luchar por un mundo más justo y fraterno. Un corazón que tenga su esperanza puesta en ti. Amén. Filipina Duchenz pasó toda su vida abriéndose a nuevos mundos, tendiendo puentes, esforzándose por entrar en la experiencia de otros, en una palabra, creando comunión. Amén.